En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca, sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de inota idealidad. Que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi vida y en mi la inspiración. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca, sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de inota idealidad. Que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi vida y en mi la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu amor, señorita. Te comparo con una santa diosa, longuina seductora, cual flor primaveral. Ofrendando con notas de mi vida, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi vida, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Gracias por ver el video.